¿Qué tal? Bienvenidos a todos a este primer episodio de Diseño a la Gorra. Vamos a ver cuántos episodios llegamos a hacer, ¿sí? Mientras haya temas para hablar, vamos a seguir, y cuando nos quedemos sin temas, se acabará. Un minuto, el tema de hablar de historia, a mí me parece que es uno de los más importantes. Bueno, entonces, la cuestión es que vamos a estar hablando de diseño, ¿no? Y me pareció, esto lo aprendí de un profesor que estuve en la facultad, no me acuerdo cómo se llama, Montalprieto, Prieto Max, o algo así. Nosotros nos vamos a quedar con esta definición de diseño, ¿sí? Que dice que el diseño es la definición que usamos para construir. Entonces, a partir de esta relación, ¿sí? Es que llegamos rápidamente, fácilmente, a que el código fuente es el diseño del software que nosotros construimos. Igual, de todas maneras, no me parece mal enseñar algo que está en lenguaje que conoce la gran mayoría como para arrancar de algo, formular. No, lo que decía es, básicamente ya lo contestaron en un poco de... Dale, Maxi. No, para los que son muy fanáticos de Java, y lo dejo para Chris Hanger, Hernán va a contar prontamente la anécdota de por qué el mundo eligió Java y no es Molto que se van a matar la parte de la historia para más adelante Julián, vos querías decir algo nuestras validaciones en mis objetos de negocio y esas validaciones se pueden utilizar en cualquier tipo de interfaz que tengan Nixon es una consulta ahora cuando lo estaba explicando me surgió una duda que tengo desde algún tiempo acá estas validaciones que estás metiendo son intrínsecas al objeto, al dominio del cual él es parte entonces, por qué es que a partir del 2014 la pregunta que yo hacía empieza a tener una respuesta distinta tiene que ver con esto ¿sí? primer puesto Nixon segundo puesto Juan así que bueno sí, Nico, dale no, me quedé pensando en esto que decías recién de arrancás por el medio y vas hacia abajo vas hacia arriba no lo probé Jonathan también te conozco sí, por supuesto sí, sí, sí no, de Onapsis ah, de Onapsis ahí está disculpa así que bueno ahora sí Buenos Aires versus London versus Chicago exacto sí, sí, sí tal cual la disidencia nos va a hacer pensar mejor completamente de acuerdo sí, Emiliano sí, de la misma manera hacer una crítica objetiva del código que vos que vos viste no sé por qué nos preocupamos tanto por o sea no sé creo que una forma siempre de verlo es veamos el código nada más digamos tampoco quiere decir que ellos sean malos programadores o buenos programadores es simplemente que el resultado de lo que pasó es ese también quería hacer un anuncio pero el sábado 28 de noviembre a las 12 horas vamos a tener una nueva reunión con Alan Kay después hay algunas mejoras que estuvimos hablando con Facu entonces aquí podemos ver un poco la clase Open Chat System cuando nosotros tenemos dentro de un app tenemos un ETH eso seguramente podemos empezarlo con un FI y ahora sí con ustedes el señor Carlos Pax Uy la foto se puso No, claro puse una foto donde estabas estabas lindo Realmente la insaltidumbre no está en el modelo está en otro lado vale la pena mirarlo para verlo ver al animal digamos en su terreno Claro Bueno acá estoy poniendo las estadísticas totales a nivel cantidad de clases líneas de código clases de test líneas de código de test etcétera Hola a todos como decía estoy feliz de estar aquí gracias por venir muchas gracias gracias por el tiempo espero ver vosotros nuevamente en un año o así con nuevas ideas algo así sí ok gracias adiós 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 bueno máximo te toca vas a cerrar como siempre o voy a abrir oh Dios voy a abrir la 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 ¡Suscríbete al canal!